¡Ya funciona! Vale, ahora sí funciona absolutamente todo y seguro que no va a pasar nada malo que haga que todo explote. Ahora estamos empezando de verdad, del todo. Y, por algún motivo no especificado, tenemos el vector de calidad en Twitch. O sea que podéis cambiar la calidad para que vaya hasta bien. Bueno, más o menos. Se supone que no estoy teniendo lag por mi parte, aunque eso puede cambiar en cualquier momento. Xenoblade Chronicles. Por fin de una vez vamos a poder empezar. Llevo toda la tarde configurando esto y luego no vale para nada, porque se lía todo muy parda, pero no pasa nada. Así que, como tenemos el vector ahora mismo en Twitch, se puede hasta ver y todo eso. Pero bueno, decirme si el sonido está muy alto. ¿El sonido está muy alto? Porque el sonido está alto. Antes de nada... A ver, pero bueno, el caso es que... El caso es que estamos en Twitch. Estamos en el live stream. Esto va a ser el primer episodio, capítulo, live stream de Xenoblade Chronicles. El juego con más volumen en el menú de la historia. Y nada más. No tengo ni idea si se va a liar parda o no. Pero bueno, creo que debería ir bien. A ver, lo único. Estoy jugando... Está un poco alto el sonido todavía. A lo mejor dentro del juego no, pero es que como es lo típico... Es lo típico de que el menú principal le ponen ahí Sony Duck o para llamar la atención. A lo mejor es eso. Vamos a ver si funciona todo bien. Y a lo mejor en el vídeo ya... Como tengo un visor del sonido, ajusto el sonido para que quede bien. Vamos a empezar ahora. Ya digo. Lo voy a subir esto a YouTube. Lo voy a subir... Este es el primero de los live stream de verano. Xenoblade Chronicles ya por fin. Después de chorro cientos meses. Sin poder... Sin hacerlo. Ya por fin lo he hecho. Y ya digo. Lo estoy jugando en emulador. Así que... Le he puesto texturas de alta resolución y chorradicas. Para que sea mejor. Y lo estoy jugando a 1404 veces la resolución interna. Se va a ver mejor que se ve en la Wii. Básicamente. Y ni que decir tiene que en la 3DS. No va a tener 3D, pero ya ves que lástima. Pero bueno. Vamos a ver si... Ahora regularé el sonido al empezar porque siempre es un poco una pelea. Vamos a la nueva partida. Ahora sí. Y yo creo que lo tengo que subir un poco. Porque me parece que en lo del menú principal he estado el sonido súper alto solamente porque sí. Para llamar la atención. Para ver si te has quedado dormido o algo jugando. Pero ya digo. Estamos en Twitch. Estamos en YouTube. En Hitbox. Y en... Y en GamingTube también. Por si lo que sea. Pero vamos. En Twitch. Ahora que tengo selector de calidad. Si esto va a ser de verdad y no se va a liar parda. Hasta debería ir bien. O sea. Va a ser el sitio donde verlo. Mejor. A ver el sonido como está. Porque a lo mejor tengo que regular un poco. La historia está con sus títulos en español. O sea que... El mundo era nada más que un fin de la tierra. Enquilado en un cielo sincronizado. Reaching as far as could possibly be imaginado. Then two great titans came into existence. The Bionis and the Maconis. Yo el sonido lo voy a dejar así Cuando hablen, pues me callo y ya está Pero sobre todo decírmelo del sonido ahora mismo ya Por eso Ahora no está mintiendo nada Vale Vale Yo por ahora voy a dejar la historia que tampoco es que está pasando gran cosa Bueno, el fin del mundo y guerra ya soplamos Lo de siempre De vez en cuando hay un poco de lagazos ¿Serán los vídeos o sea en el juego también? Vamos a ver Me encanta que todos los personajes... Espero que se lo diga bien Que no se va a ver, bueno ahora mismo no se ve Es que tienen vida dentro o algo así Es evidentemente biológicos contra robots Pero bueno Y me encanta que el juego esté claramente japonés Todos los personajes hablen con acento británico Los dobladores del juego o están forzando acento británico o son británicos Es muy raros Es muy raros Generalmente los doblajes de los juegos suelen ser americanos O más o menos, ¿no? En general El primer idioma en inglés que se hace No es como los distintos dialectos del español Que a veces sí que está el doblaje latino y el doblaje castellano Pero casi siempre el inglés es el inglés americano Pero estos son todos británicos Estamos en el planeta o el robot Britania Gigante Pero bueno Vamos a continuar ya Y esto no me deja continuar por algún motivo Ahora me deja continuar A lo mejor es que le estoy dando el botón que no era Voy a mirar los controles Que me los vayan explicando Porque literalmente no sé nada Del juego Pero bueno Una cosa Por última vez El sonido está en buen volumen, ¿no? Que en los vídeos se oye a la gente hablar y todo eso, ¿verdad? Espero que sí Porque ya hemos estado probando antes Pero son británicos Bueno, son japoneses Pero son japobritánicos Evidentemente Se puede por con las voces en japonés Pero hombre, prefiero Prefiero las voces en británico Vale Pulsa A En los tutoriales sí que me salen los controles normales Como si tuviera un mando clásico conectado Pero vale Atacar y hacer cosas Estupendo Ah, acércate al enemigo para atacar automáticamente Ah No lo sabía No sabía que atacaba automático esto Ahora lo sé Uy Voy a dar vueltas alrededor suyo supongo Para que no me ataque Sistema de combate más raro Selecciona con la cruceta y pulsa A Para utilizar un arte especial Te ponen la descripción abajo Fabuloso Seguiré las armas normales que causan daño a los mek ¿Con esto qué es? Ah Eché a todos mis aliados para que les quiten más vida Imagino ¿No les hacen daño hasta ahora? Vale Vale, bueno Voy entendiendo el combate Y ataque especial 3000 Fabuloso Bien Vale Ataque automático es raro Hola Eh No Perdón Ya estoy Se esperan a que saques el arma Por lo menos Por lo menos robots Tienen la decencia de esperarse a que desenvaines Tío Mirad el dibujo del protagonista que llevo yo ahora mismo En los personajes Es Es Alucard ¿No? O Simon Belmont O alguno de esos del Castlevania Se ha colado aquí No sé muy bien cómo Voy a hacer ataques especiales Pero al fin y al cabo Que mis aliados hagan cosas me da igual Prefiero llamarme todo el protagonismo Que para eso Somos la guardia real de la reina Y tenemos que liberar El planeta Británico Eh De La amenaza a robot Si no desenfundo el arma no me ataca Hola Estoy indefenso ¿Te puedo dar la espalda y todo? No vale Si que va a atacar Ouch Si que ataca Tenía que comprobarlo En un experimento científico Pero Pero eso ¿Has hecho un anuncio? No sé Como ni por qué Pero las sonidas también se supone ¿No? Las armas normales por lo visto son la mierda Y el monado es Jesucristo en En arma reencarnada O algo así Pero nada Le voy a echar a mis aliados Pero es muy raro no tener que atacar O sea Puedo moverme para esquivar Y no he visto ningún botón de esquive De hacer una típica evasión o algo así Pero ya veremos Tutorial Es un combo de tutorial Me ha valido porque no sabía ni cómo se ataca Que ya digo Se parece más a Sifiroth A mí me parece más alguien en el dibujo Alguien del Castlevania No sé a quién Pero bueno Puede o puede que no se haya colgado justo cuando iba a salir el vídeo este Así que creo que lo he solucionado Así que vamos a ver si ahora va de verdad Se había petado el live stream entero Pero ha vuelto Y no debería volverse a caer Parece que va bien Está haciendo pruebas todos estos días Pero claro Llega el día de También ponerlo a hacer el live stream a la vez Siempre consume más recursos Y a lo mejor ha pasado un algo por ahí Pero vamos Debería ir Debería ir Las voces Ya lo digo Las voces británicas son mucho mejores Porque tienen más clase Más distinción Y además Tienen que parar para tomar el té Lo cual les da energías Para la batalla No sé Las voces británicas las voy a dejar Por lo menos Puedo oír las voces en inglés No se entiende No tengo que estar pendiente Todo el rato de los subtítulos Además La combinación bizarra De que tengan voces británicas Debería callarme En estas cosas ¿Qué estás haciendo? ¡Ese es! ¡Parape, hermanos! ¡Hace que drop this on you! ¡Pero es el Monado que están después! ¡Hace divertido mantenerlos ocupados por mí! ¡Estoy de la mierda de aquí! ¡Mumka! ¡Ese es! ¡No te preocupes! ¡Soy organizar tus funerals! ¡Bueno! ¡Veis, chicos! ¡Espera! ¿Ah? ¿Qué digo? ¿Qué... ¿Qué? Parece que esto es todo Al menos sabemos que nuestra suerte No puede ser nada más peor De aquí ¡Tenido de hablar en los vídeos! ¡No debería! ¡Vamos a verlo y ya está! ¡Dixon! ¡Cuidado a los survivors! ¡Dumbad! ¿Qué estás jugando? ¡Eso es tan sencillo! ¡Voy a venir a la Monado Cuando todo se caliente ¡Esa cosa va a ser mi! ¡Ah! 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 Bueno, el que era evidentemente traidor Tenía cara de malo Tenía cara de traidor ¡Uh! No más Y la pereza continuó por los siglos de los siglos Fantástico ¡Wow! Esto es vídeo prerenderizado ¿Cómo se nota el cambio? Y sin embargo hay popping Joder Joder Y dale, vale Los píxeles me atacan Los dientes de sierra no tienen nada que ver Como cuando Se ve mejor el vídeo sin personalizar Que el que me he editado Que cosa más Vale Empieza el juego ahora No hemos tardado dos horas En una hora y media En que no empiece todavía Bueno, una hora realmente Hemos empezado más tarde Pero me cago en la hostia Vale El tío que tenía cara de traidor Nos ha traicionado Que bien Fantástico Y ahora es cuando empieza el juego De verdad Esto era una introducción Tutorial Y todo eso Un año después Vale ¿Un MECON M71? Mejor que puedo usar su sistema optical Para alinear una de las baterías anti-air No 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 es bueno Se rompió La sección Se rompió Es completamente No Y este es el ¿Cómo se llama? Sulk, ¿no? El protagonista Por lo visto en el juego Dice lo de I'm feeling it Un montón No lo sé Ya digo No lo he jugado He llegado hasta aquí Para comprobar que funcionaba todo Si puedo Just Get it off I should be able to Shulk It's not a MECON It's just a crab It was using the MECON armor As a shell I'll leave it away In top When it's down Use your arts To finish it off Vale Ahora sé pelear Bueno Tengo una espada Roñosa Pero bueno Tiene que ser normal Una pregunta Si el juego Este es como Legend of Zelda Hay una espada especial Y todo Gira en torno Que existe una espada especial Sí, sé Sé usar las artes Me está explicando Me está explicando Las artes Esto Ya me has tutorializado antes No hace falta Solo ha habido un vídeo Pensaban que la gente Iba a dejar de jugar ya Pero El Sí, sí, sí Tienen cooldown Las habilidades Esto lo he deducido antes Aunque bueno Son distintas habilidades Pero bueno Reserva Se va llenando Con no sé qué Les protege al enemigo Bajar defense A un desbujo Vale Pero Me estoy fijando en nuevas cosas Sulky Como se llame El amigo este Tiene una barra amarilla Que no sé qué Será la experiencia Será el nivel Abre el cofre Fantástico Coger Todo Vale Y ahora sí empieza verdad Vale Por cierto Tienes que rotar al enemigo Para la... Vale, vale, vale ¿Cómo se ponía el combate? Así Bien ¿Qué digo? Esto es como leyenda Zelda La historia va de que hay una espada especial Y todo gira en torno a ella Si ataco por delante o por detrás Es mejor Eh... Supongo que se podrá mejorar La monada o esta Como se llame Porque si no Se va a acabar O sea Si no quiero decir La sensación de O aprendes nuevas habilidades Porque los RPGs Un paso automático Estén donde puedo Estén donde puedo Hacer un ojo Es bastante peligroso Outside de la colonia Hay todos los tipos de monstruos Sí Pero gracias a ti Tenemos su espada Todos en la colonia Están muy felices Estoy más preocupado De ti De la espada No, no No Sabes lo que te gusta Al menos Te harás un arma Debería de Este Es excelente Es excelente Solo aprendí A ver Dixon Más 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 Creo que ya Siempre que quiero hablar Salve un vídeo Vale Sigue la flecha En plan Krizitashi Y con un poco de suerte La flecha te engañará Desgraciadamente Fantástico Y más Hay que coger más cosas Déjame coger más cosas Sí, hay botones A los que puedo pulsar Y guardar Y eso Tutoriales No Consejos Gracias Abrir cofres Mejor Coger todo Fantástico Lo que quería decir Si la espada Es un componente principal De la historia Me ha puesto una cosa Que le dé a Star Y yo le doy Vale, no, esto nada Cuando consigas la monado Espero que se pueda mejorar De cierta forma Porque si no Un componente de los RPGs Típico es Mejorar las armas Conseguir nuevas armas Que tienen distinta forma Y eso siempre es una cosa Que mola Aunque hay compañeros Como ¿Cómo te llamas? No sé Ya pensaremos en algo No sé Si no va a haber Que mejorar la espada principal Va a ser como raro Espero que haya más objetos Que me mejora ahí todo esto ¿Puedo atacar Al gato conejo Este ardilla? Es un Pokémon Es el mono este Con la mano de cola Ah ¿Puedo atacar al Cúnico? Sí puedo Puedo cargar a todos los animales Que no me han hecho nada Fantástico Aunque tendría que fijarme En mi vida Porque el otro con el escudo Con la excusa De que va en plan tanque No hace más que cobrar Tal vez no debería atacar Al gato conejo A este momento ¿Qué haces? Ah Y tengo que seleccionar A quien curo Vale Oh dios Estoy con poca vida ¿Cuándo me ha quitado El gato conejo este? Toda la vida del mundo No compartiré la vida Con la habilidad esa ¿No? Me puedo curar a mí mismo Porque debería hacerlo Estoy medio muerto Vale El gato conejo Este es invencible Ha merecido la pena Ya he subido el nivel Y no sé qué me han dado Pelo a pelma Perfecto A finmedalla Somos más amigos ahora O algo así A ver ¿Puedo curarte? ¿Puedo curarme? ¿Así? Sí Ya que estamos Vamos a matar a como se llame El bicho este No paran de hablar En todo el combate Este cofre es más mejor Vale Creo que debería Dejar de atacar A todo bicho viviente O tal vez no Me han dado Me han dado objetos Pero Que vaya guardando Ah sí Tengo que guardar Desde el menú Voy a probar a guardar Porque ya que se ha petado Antes para no relajarme Coger todo Por supuesto Como brilla Logro como brilla ¡Ay! Tiene logros el juego Maravilloso A ver Menú Con triángulo O con X Sería en el mando clásico Guardar la partida Ya por primera vez Por fin Santo Dios Sí ¿No tiene guarda automático Este juego? Vale Vamos a Vamos a no meternos Con los gatos estos Porque parecían Los gatos Los gato nejos Estos son peligrosos Son mitad Un marsupial Así raro Bueno Voy a seguir La flecha del Crafty Taxi A ver si Yo que sé Puedo llevar a alguien A su destino Y me dan dinero Lo que sea He cogido un objeto Fantástico Y me han dicho Que mire el Diario de viajes No Objetos ¿Para qué me sirve Todo esto? Estoy Ya digo Lo voy a repetir Mucho Ahora al principio No he jugado Nada No sé la historia Del juego Nada Sé que está la monado Esta Y que por algún motivo El protagonista Lo está sintiendo Constantemente Todo el rato Y Y no sé Nada más O sea que El principio va a ser Bastante lento Porque no me voy a enterar De De nada ¿Cómo cambio de Ah de menú aquí? Oh Tienen la forma Tienen el dibujo De la ropa y todo No son simplemente Un icono de ropa Es Tienen distintos símbolos Parece bastante completo A ver Eh Coño Si esto es mil veces mejor ¿Qué me lo ha dado La mosca? Eh no Quiero equipármelo U A ¿Qué significa Que una arma Tenga una A Y otra tenga Una U Acentuada? Eh Feltrar Ah 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 Ver atributos Agilidad Y bien O sea Lo puedo ver también Categoría Filtrar Porque no puedo equiparlo La es de equipado Hasta ahí llego Pero Eh Está desconocido O algo así Alguien Sabe Cómo va esto Es todo muy raro Y he conseguido guantes También con una U Que puedo tirar Algo Algo Un momento Un momento Un momento Un momento Creo que Creo que entiendo Tiene que haber algún Este de equipación ¿Verdad? Artes y poderes No Objetos Inventario No sé cuántos Mapas Grupo A lo mejor Es aquí Tú Ahora lo entiendo Estás mil Mil veces Mejor Cambia el diseño Y todo Cambia el diseño Y todo Para el primer arma Que he conseguido No está mal Vale Ya he encontrado El menú Estaba más perdido Que un tonto Te gusta tu nuevo Martillo Pilón Automático Fabuloso Nos enfrentamos A otro super conejo De estos Que es lo peor Que puede pasar A por él No, sí, sí Lo que pasa es que Wow Que demonios Voy a dejar que ataque Él solo O sea Es evidente Que Tengo que matar Otro mosquito El mosquito Me ha dado aquí La hostia Los conejos A lo mejor Ya no son un desafío Tenemos que enfrentarnos A más mosquitos Porque Ay, tengo que equiparme Los guantes que me han dado Porque me han dado Dos objetos de inventario Ha sido folla A lo mejor Pero ya Es un abridor Tal vez Un abridor Así automático Mosquince común No, es evidente Que lo de antes Ha sido de folla Que me ha dado Un objeto cheto Arte aprendida Hay que equiparlas Ya digo No sé Qué estoy haciendo Con mi vida Lo primero Voy a equiparme Los guantes Para azul Maldita sea Ah Y tengo para meter Luego habilidades Esto es bastante completo Tal vez demasiado ¿Te gustan los guantes Estos? Más fuerza ¿Por qué no? Le cambian Los guantes Interesante Ah Las mangas En general enteras Está bien O sea ¿Tienes pantalones O algo? ¿Quieres equiparte Alguna otra cosa? ¿Te puedo poner El traje del otro? Bueno Esta es otra posibilidad Eh Sí Las habilidades Las estoy leyendo Pero no las estoy comentando A lo mejor Es si les pego por detrás Pero tampoco Sí Les puedo cambiar El traje O Realmente sentirlo Sí Pero mejor no No vamos a ir De chulo playa Ahora mismo Todavía Y a este Ahora sí Pero tampoco ¿Puedo ponerse El traje de Sulk? Ah Le cambia Ay que Casi me da un poco De lástima Que no lleve El traje de Sulk Ahí súper apretado El abrigo este Eh De irse por ahí Eh Para no pasar frío Ahí súper Súper ceñido Porque es como Tres veces más grande ¿Cómo te llamas? ¿Rein? O algo así Me parece que era No sé ¿Quieres atacar Un mosquito más? Venga Corte lateral Defensa física baja Si se hace desde un lado O también Pospamear el botón Y si se pone del almenigo Bien Y si no pues quiere Bien Fantástico Vale Voy a dejar de matar Cosas random Al Al principio Me ha salido bien La tontería Seguro que he tenido Mucha suerte De que me den Sin querer Lo que me han dado ¿Vale? Totalmente de casualidad Ya lo digo Folla del novato Probablemente Deja de mirarme Que te quiero atacar De lado Desgraciado Vale Pero una vez que le pillo Ya un poco el control Ya no Ya tiene mejor pinta esto Ahora si que se lo echo Desde el lado Lo único que podría girar Un poquito más rápido A la cámara Pero Vamos a coger estas mierdas Y ya digo Voy a dejar de enfrentarme A cosas random Seguramente haya que farmear En el juego Pero Pero Por ahora Voy a cortarme un poco Esos enemigos Que parecen más importantes Pero Voy a dejar los mosquitos ya Pero a estos dos Si que parecen más importantes A estos me hacen una excepción Pero por ahora no está mal Al principio cuesta acostumbrarse A que la gente ataca automáticamente Que no tienes ahí el control Tío en serio Dicen lo de infilinit cada vez Que hacen algo Están todo el rato Spameando Se infilinit I'm good We can do this Y así Ya está muerto el enemigo De que No vamos a matar al conejo Este gato Wasabi dulce Y hay objetos Podéis repartidos por el mundo Que bien Porque no Flor robusta Espero no saltarme nada Porque en cuanto me ponen aquí Una lucidica ya Para coger cosas Salgo loco Y tengo que cogerlo todo Oh dios Espera un momento Porque he descubierto El botón de salto Oh dios La animación Es buenísima